Va a haber muchos que en ti no crean Va a haber gente a que va a dudar No se dan cuenta del talento que hasta sobresale en el potencial Es muy morro de aquí en mi tierra, es una agabacha aventura Me entré muy duro a los trabajos, más no fue lo mío, siempre quise más Decidí sentir en mi presencia esa famosa finiquera, la pusimos a temblar Me confié de falsas amistades y culpas de error me lograron encerrar Ese guerrero en esta celda y este toro salió bravo, a varios logré sentar Sentí la nostalgia por mi tierra y al paso de varios años me retacharon pa' atrás ¡Voy nomás! ¡Voy nomás! Cuando regresé pa' Sonora, mi primo me puso a jalar Metierse un cuerno de disco, camisa bien puesta de los alazar Y así creciendo mi fama y la empresa empezó a quemar Todos conocían al H, primo del pirata, se escuchaba hablar No les tocó dormir a gusto a aquellos que celebraron para poderme tumbar Les llegó pronto la venganza, tentaron al diablo, ahí se fue a cobrar Y aunque duele mucha me ausencia y nunca hay que bajar la guardia pues tiene que continuar Se despide su compa H y aquí pura gente nueva no se les vaya a olvidar Y arriba sonora con patito Al huevo Fierro Ahí quedó